Muy buena gente, bienvenidos a un nuevo video, soy GeaverLux, estamos de vuelta en Destiny 2. Vamos a continuar con la campaña, que en este caso me pide ir a hacer una misión. Todo me está brillando. Es decir, que si quieren por ahí notificarse, pueden darle a la campanita. Y si más adelante les parece interesante, puedo armar un servidor donde puedo poner bots para que informen de las expresiones de Destiny y cambios y demás. Todo eso si quieren, obviamente. 6, no me sirve. No me interactúo con esto. 7, no me sirve. Si lo hubiese agarrado antes, no? 7, no me sirve. Últimamente hay rumores raros en el arco, no me creería mal algo de ayuda. Vámonos. Nos sacaremos a patadas del mundo. Después por mi cuenta haré toda la campaña en agenda. Guardián, todo nuestro entrenamiento y todo lo que perdimos nos trajo hasta este momento. Debemos detener a Calus antes de que llegue al velo y establezca un vínculo con el viajero. Llegó a la ronda final. Si logró hacer funcionar este viejo rayo orbital de la época Ishtar, quizás sirva de algo. Personalmente, sugeriría tener mucha cautela al usar tecnología Ishtar sin probar. Extraño a los tiros que llegaba sin un plan y cruzaba los edos. Esa descripción no es para nada acertada. Hoy el reinado de Calus llegará a su fin. La legión de las sombras deberá rendirse o los aplastaré. ¿Verdad? ¿Por qué? Yo no sé. Yo qué contrae. A. 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 Muran todos, bueno, no pasa a mi, mírame por acá, por el molinete, por acá, tionba, no estoy seguro que tanto rendimiento pierdo si pongo el V5, ahora no lo tengo puesto, pero aquí no sé si debería de ponerlo, creo que sí, lo juego a 60, pegó una, pisó, se inmoló porque había esto, se inmoló y también me reventa a mí. Claramente, por acá. ¡Puerdas! ¡Ah! 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 Uy, pensé que me mataba porque me había enganchado. Bueno, está un poco más tranquilo esto. ¡Ah! 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 ah ah muevo la cabeza por eso me callo me quedo re callado porque muevo la cabeza como un idiota oh aguantó la piña piña ah ah a ver a ver a ver ¿Vale? ¿Vale? Está reventado ¿Qué está pasando? Ahora cuando tenga ulti voy a reventar A ver lo que tenis Ahí bajaste, kill Está perfecto Seteamos la barrera Las armas antiaéreas están neutralizadas Mis fuerzas se están reuniendo Pero tomará tiempo Ya casi llegas al velo guardián Cada momento que perdemos Nos acerca un paso más a la desgracia El transmisor defensivo Necesitaba más ajustes de lo que pensé Desde la época Ishtar no se había encendido Esperemos que aún funcione Sin la legión de la emperatriz Esta podría ser nuestra última defensa Parece que alguien finalmente optó No por usar el arma Ishtar sin probar A ver que me pongo Cuando lanzas tu super cada miembro de la escuadra Tiene una munición de daño de arma Esto me sirve para las raids Vamos a subirle la luz Ahora Tengo aquí para... ¡No! No, pensé que tenía... ¡No! ¡No! Pensé que tenía... ¡Sí! Pensé que tenía... Las cuerdas Pensé que tenía la cuerdas Pensé que tenía la cuerdas Ya casi está lista Creo que con esto Ah No sé que tengo que hacer Está a matar supongo Si tu los marcas, yo los mando a volar El impacto dual se puede usar para eliminar objetivos fuertes rápidamente Presiona No hay nada 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 Recuerda tu entrenamiento Solo tienes un objetivo Aléjalos del velo ¿Qué tengo que hacer? A ver si me dejan usar otro S.I.L. No No Ok Ah Ahí está Ahí está Ah, bueno, si te mueren ¿Cómo las recupero? Uy, no Dale, Destiny, la concha Siempre hace lo mismo Destiny Pero solamente Destiny ¿Pero de mierda? No sé cuántos millones tienen Y no pueden comprar una serie de dólares mejores A mí me voy a mirar el celular Estoy eliminando las notificaciones Para entrar tarda un montón ¿Pero de mierda? ¿Pero de mierda? ¿Pero de mierda? Puto Bungie Por favor que no me haga hacer todo de cero Aunque tiene toda la pinta Ahí tengo el Neumuna Entra voy a mirar lo que tengo por acá 69 me da Perfecto, trayectora eliminada La aventura no está eso Bueno ya que estoy a hablar con Con Nimbus Efectivamente tiene Ponte guardado Perfecto Porque me recago eso Bueno Sin la legión de la emperatriz Esta podría ser nuestra última defensa Ya casi está lista Tengo que con esto ¿Vieron esto? Lo tenía todo Mantengan las torretas bajo nuestro control Son vitales para defendernos Ok Entra Se dirigen tanques enemigos A tu ubicación Suena como una misión Para el arma Esta Sin probar Elige a los objetivos Tú los marcas Yo los mando a volar Ya Para acá Ahí Ahí Que le caiga encima Ah Pero ahí está Ok ¿Dónde están? Porque si no Los Acá ¿Dónde están? 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 Aquí flote el virus ese Poué Poué Tengo que entrar Tengo que entrar Bueno, desde la legión les habla la Emperatriz Kayadud, la soberana auténtica de los cabalos. Eligieron aliarse con un traidor sin agallas que venera a un dios falso Somos cabal, devoramos las montañas y bebemos los mares Si les pido, aunque sea un poco de olor, denos el placer de una batalla digna ¿Está el tanque? Estaba bueno pegarle las piñas estas Boom 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Uy, no entiendo nada ¿Qué pasa? Que le caiga en la cabeza Deja de pensar morir Ganemos Bum 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 Paz Los FPS no existen, son un mito Bum 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 Piña, te lo llevas Piña, te lo llevan Ok Ahí Ahí le caí con mis lazos en la cabeza Perfecto Tengo malas noticias Nos quedamos sin batería No hay más torretas Detrás, mi turn Ya se obtienen el poder Hola Ok Oye, ahí está Ahí está el hombre Ahí estamos acá La enviatriz No sé por qué tengo muchas balas ahora Ah, porque cuando mueren por el veneno me regolen muchas balas Siempre y cuando no deje disparar ¿Caus? ¿Qué? ¿Guardian? ¿Qué oye tú? ¿Están bien? La cámara está expuesta, aléjalos del velo, cueste lo que cueste Déjame al emperador a mí Debes llegar al velo antes que la legión Haz lo que sea necesario para evitar el vínculo Estoy control ¿Dónde tengo que ir? No sé ¿Kaiatl estará bien? Tengo la sensación de que se sabe cuidar sola La emperatriz Kaiatl está ganando tiempo para que encuentren el velo antes que la legión No lo desaprovechen De acuerdo con las historias de Neomuna, el velo se encuentra bajo tierra Muy, muy profundo Sea lo que sea que encuentres, sigue descendiendo Estamos monitoreando la situación en la superficie Kaiatl ha logrado frenar a Kalus, pero la superan en número A ver qué pasará A ver qué pasará A ver, atención del velo Osiris, te enviaré una transmisión visual Nos vendría bien tu ayuda en este lugar Increíble Es igual al archivo de Venus Deberían poder acceder a esa terminal Ishtar como a cualquier otra Ok Ok A ver qué pasará Vamos a ver qué pasará Vamos a ver qué pasará Me gusta que sea un mapa nuevo, aunque no sé, creo que es distinto al... Esta recopada es. Ah, por acá arriba. No sé cómo era... ¿Cómo se llama Neptuno esto, no? No sé si Neptuno era igual antes, pero por lo menos ahora está distinto. O por lo menos está lindo todo, mapa nuevo.